Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de esta tercera temporada de Educar con Sentido y hoy tenemos la posibilidad y desde la amabilidad de Inés de conversar un ratito de educación y sobre todo empezar a poder retomar algunas cuestiones de la primera charla que habíamos tenido con ella, que en su momento había sido con Jordi Adel. Así que Inés, primero preguntarte cómo estás y agradecerte muchísimo por tu tiempo. Aparte nos contestaste súper rápido y organizamos de una semana para la otra y eso es importante destacarlo siempre. Así que, bueno, bienvenida y gracias primero y preguntarte cómo estás. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y estoy bien, diría que estoy bien, han sido tiempos duros, pero bueno, ahí vamos también, han sido tiempos en que aprendí mucho, en que estoy muy activa, entonces también es una manera de pasar esta etapa de mucha incertidumbre ocupada y eso ayuda. Claro. Ahí en ese sentido la primera pregunta que te queríamos abrir y ver para dónde se va es justamente esa, que desde tu lugar como profesora, como investigadora en el CIMBESTADO, ahí en el Politécnico de México, ¿cuáles serían tus principales hallazgos, no? Como persona dedicada a la educación en estos dos años de pandemia. Hay muchos, diría yo, ¿no? Hay muchas cosas, yo vengo tratando de organizarlo en torno a ciertos ejes, pero la verdad es que podrían ser otros, y esos ejes tienen que ver con mis preguntas, mis preocupaciones, tengo colegas que están trabajando, por ejemplo, sobre el tema escuela-familia, los vínculos escuela-familia, y también ahí creo que hubo muchas novedades, hubo muchas cosas que pudimos ver, que pudimos también trabajar de otra manera, pero bueno, yo me concentro sobre todo en dos áreas, una que tiene que ver con los medios digitales, con la infraestructura tecnológica, material de la escuela, el lugar de los medios digitales, lo que los medios logran plantear y lo que no logran, me parece que todo este tiempo aprendimos mucho de lo que se puede, lo que no se puede, lo que nos permiten, y bueno, después si quieren puedo contar más experiencias justamente ahora estoy escribiendo un par de artículos, uno lo terminé y otro está ahí como a punto de terminarse con colegas, y bueno, en los dos casos, uno es sobre las paredes del aula, y bueno, qué pasó, dónde se fueron las paredes del aula, en la escuela primaria, donde las paredes se usan mucho, bueno, y en ese sentido me interesa la pregunta por lo digital junto con lo no digital, bueno, con aquello que hacían, por ejemplo, los muros, y lo que se colgaban los muros, y lo que se ponía, y cómo eso se traslada a un ambiente virtual o cómo no se traslada, y este es un aspecto que me interesa mucho, el de la infraestructura digital, material de la escuela, y por otro lado, el de las pedagogías, que está muy relacionado con lo anterior, porque yo creo que las pedagogías siempre tienen, siempre se apoyan en soportes, siempre se organizan en espacio-tiempo particulares, entonces no es que estén por fuera de la infraestructura tecnológica o técnica, material, pero me parece a mí que hay algunas cuestiones que vimos en la pandemia, no sé, el lugar de las tareas, cómo se piensa el conocimiento, cómo se piensa el trabajo docente, qué es lo que se valora en el aprendizaje o no, el currículum, no sé, un montón de cuestiones específicamente pedagógicas, que me parece que la pandemia nos ayudó a ver con otra lente, podríamos decir, en condiciones muy trastocadas, en condiciones incluso diría dislocadas en un sentido literal, en otra locación tuvimos que pasar a otros espacios, a veces a lo digital, en otros casos en las familias que no estaban conectadas, a una situación mucho más incierta, podemos decir, porque era comunicarte por WhatsApp, si podías, con impresos, con encuentros cada 15 días, bueno, nada, vimos mucho sobre lo que es la escuela, lo que puede la escuela, lo que hace la escuela, lo que necesita, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer escuela, podríamos decir? Para mí los aprendizajes van mucho en esta línea. Inés, profundizando ahí en este tema, cuando tú haces este contraste entre la condición sociotécnica material de la escuela y el trabajo pedagógico en sí, que es un tema que no vienes, como tú acabas de explicar, no vienes trabajando necesariamente desde la pandemia, sino de antes. Pero evidentemente la pandemia nos puso en un escenario de obligatoriedad de cambio, ¿no? Entonces, mi pregunta a racos generales sería, ¿tú observas que los procesos, las expectativas, por ejemplo, de aprendizaje, por un lado, o de inclusión social, por otro, que la escuela cumple, se pudieron cumplir en esta virtualización, en esta educación de emergencia que se dio en la pandemia? Bueno, es la pregunta del millón, quizás, ¿no? ¿Qué pudimos hacer? Desde tu experiencia, de tu opinión. De mi experiencia, bueno, yo estoy tratando de ir contra el discurso de los aprendizajes perdidos, ¿no? Del año perdido, me parece que pasaron muchas cosas. Quizás es mi parte optimista, y bueno, no sé, pero trato de pensar, bueno, ¿qué pudimos hacer? ¿Y qué nos dice eso respecto a cómo queremos seguir, no? Tuvimos que romper una inercia, podría decir. Entonces, ese es un aprendizaje importante, romper una inercia. No sé, hay fenómenos que vengo observando en la sociedad, no solamente en la educación, esto de la gran renuncia, como se dice en inglés, ¿no? Muchos cambios en el mercado laboral y mucha reevaluación de las vidas, bueno, muchas separaciones, muchas nuevas parejas. Digo, hubo un, es un momento que atravesamos, que fue un momento límite en el cual tuvimos que hacernos muchas preguntas de qué queremos hacer, de cómo vivimos, de cómo seguir, ¿no? Me parece a mí que en términos ecológicos también es importante las cuestiones que están pasando, porque nos dimos cuenta que eso, que el planeta está un poco mejor si nos movemos menos, si consumimos menos, si cuidamos más, ¿no? Nuestra calidad de vida. Entonces, ahí tenemos fenómenos para mí interesantes y hay que ver, bueno, cómo, qué está pasando también en la educación con esta lente. ¿Qué pudimos hacer? Yo creo que pudimos hacer cosas muy diferentes, ¿no? Y diría que también hay una gran heterogeneidad y que hay que mirar eso, ¿no? Que pensamos por ahí que el sistema educativo es más homogéneo y en realidad es bastante heterogéneo. Hubo docentes que estuvieron muy preocupados, muy vinculados, que buscaron cómo innovar, cómo adaptarse a una nueva condición y otros docentes que dijeron, no, en este contexto no puedo hacer nada, ¿no? En argentino, bajo la cortina, ¿no? Y espero que aclare y de sencillo y listo, y arréglense. Y bueno, y por ahí esos mismos docentes ya habían renunciado a enseñar antes de la pandemia, ¿no? O enseñaban muy poco o no miraban mucho qué pasaba del otro lado. Pensando, por ejemplo, en la educación superior, hablaba hace un tiempo con alguien que tiene un lugar directivo en una facultad importante aquí en México y me decía, bueno, yo tengo dos profesores que ellos creen que dar la clase es ponerse frente a la cámara o antes era ponerse frente al aula y dar su clase y no les importaba quién estaba del otro lado, cuánto llegaban, no llegaban, qué aprendían. Bueno, y siguen haciendo lo mismo ahora con Zoom, ¿no? Y es un problema y nos damos cuenta que en este contexto es todavía más difícil porque los chicos no prenden la cámara, porque están muy desvinculados, ¿no? Necesitas hacer otras cosas. Y hubo docentes que estuvieron dispuestos a revisar esto y hubo quienes no, ¿no? Entonces yo creo que, digo, pasaron cosas muy distintas, no sé, habrá que ver después los datos a nivel sistema, hay algunos fenómenos que por supuesto son preocupantes de una cierta deserción, una cierta pérdida de matrícula. Aquí en México es bastante significativo, diría la pérdida de matrícula, se calcula alrededor de un 5%, incluso en la educación básica, que es muy grave, podríamos decir, una cosa es que dejes la universidad, otra cosa es dejar una escuela primaria, una escuela secundaria, que es un nivel obligatorio y además es una etapa formativa en la que es muy importante la escuela, ¿no? Y ahí, bueno, no está claro si esas familias van a decidir volver a mandar a sus hijos cuando la pandemia pase, ¿no? La sensación para muchas familias es que la pandemia no ha pasado, con razón, porque no ha terminado y entonces hay mucho miedo de mandar a los chicos a la escuela, del contagio, creo que también nos damos cuenta, por ejemplo, en México este es un tema que no ha tenido la relevancia que debería tener, pero es la calidad de la vida urbana. Ahí es una ciudad, la Ciudad de México, ya no tiene dimensiones extraordinarias, bueno, y hay gente que hace dos horas para llegar a su lugar de trabajo y a veces para que los chicos vayan a la escuela. Bueno, si tienen la opción de hacerlo virtual, prefieren hacerlo virtual, ¿no? Incluso, y están de nuevo, ¿no? Poniendo en el balance, bueno, qué vida quiero llevar, ¿no? Cómo quiero vivir, bueno, y darte cuenta que pasas cuatro horas de tu vida en un transporte público y además en pandemia que te puedes enfermar, prefiero no hacerlo, digamos, ¿no? Como decía Barclay, bueno, prefiero no hacerlo y bueno, y hay un contexto en el cual yo creo que va a obligar, ojalá que obligue, a revisar bastantes cosas, ¿no? De cómo hacemos la ciudad más habitable, de cómo se trabaja, ¿no? Esto que dice la alcalde de París, bueno, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Poder moverte en un radio y tener buenos servicios a 15 minutos, no sé, hay muchas cosas ahí que ojalá que se piense, ¿no? Digo, no sé si contesto específicamente a tu pregunta, me parece que ahí, bueno, los aprendizajes y lo social van de la mano, me parece a mí, ¿no? Que también son las condiciones en las que vivimos y nos damos cuenta de esa importancia, también de la afectividad, diría, ¿no? Como, bueno, un profesor al que no le importa lo que te está pasando. Digo, estás viviendo una pandemia, se mueren parientes o te enfermaste, o qué sé yo, y el profesor me parece que sigue como si nada, bueno, si uno es adulto te dan menos ganas de estar ahí, bueno, frente a un lugar en el cual están escuchando, están viendo, están viendo cómo te ayudan, o por lo menos reconocen que algo está pasando, entonces sí creo que es una especie de prueba, ¿no? De prueba para, bueno, para ciertos reflejos del sistema que hay que repensar, que en muchos casos creo que no son muy saludables en términos de una vida social, democrática, pública, ¿no? Más solidaria también. Inés, perdón, sé que voy a meter una cuña pequeña, pero justo la estaba respondiendo, tiene que ver con el engagement justamente, ¿no? Que vive el profesorado, pero también el estudiantado, ¿no? Sobre esta experiencia, esta resistencia que en su momento el profesorado vivió de hacer este cambio a lo virtual, esta resistencia que no es que necesariamente se gationa, como tú misma lo comentaste en la reunión, en la entrevista que hicimos el año pasado, esta resistencia que es humana, saber que de pronto me cambian el frame, y si yo tengo resistencia, lo raro está ahí, ¿no? Porque cómo no resiste algo, me acuerdo mucho de esa expresión. Pero evidentemente, pensaba recién lo que tú decías, la clase en Zoom, por ejemplo, ¿no? Y transmitir digitalmente lo que siempre he hecho presencialmente. ¿Qué opinas de estas clases, estas conferencias? Si bien este es un espacio, por ejemplo, que estamos dialogando, me imagino a ti y todos los que hemos estado con estos 60 alumnos, enciende la cámara, apaga la cámara, los que encienden tienen un punto más, los que no la encienden no sé qué, es un poco surrealista, ¿no? Porque al final ellos están en su propia experiencia interior, en su casa, viendo qué muestran de ella o no, qué filtro usa. ¿A ti te parece que esto qué es? Esto es un poco, no sé, no me acuerdo si es que él nos lo dijo, creo que fue Antonio Bartolomé, que esto era un poco un engendro de clases, una cosa rara, ¿no? Al final era como hacer una especie de paripé. ¿Tú qué opinas de esa propia experiencia en cuanto al espacio, al tiempo, a la comunicación? Yo creo que a veces el Zoom puede funcionar para ciertas cosas, creo que... A ver, hay como varias cuestiones ahí para pensar. Yo diría, el Zoom puede resolver la urgencia, pudo resolver la urgencia, de hecho pudimos sostener ciertas cosas, pero creo que también hay que ser muy conscientes de los límites que tiene el Zoom, ¿no? Y esto que mencionabas en relación a, bueno, uno está en su casa, está con muchas distracciones, tiene que estar simultáneamente en varias conversaciones, no todo el mundo tiene condiciones para tener un espacio recluido, separado en su casa, por ejemplo, de ruido, incluso esto, te tocan el timbre, te piden hacer cosas, estás distraído o distraída. Entonces este es un primer aspecto, no funciona de la misma manera en la escuela, en la universidad, ¿no? En una sala en la que estás destinado para eso. En términos de atención, me parece a mí que funciona mucho mejor un espacio-tiempo suspendido, como dicen más realisimos, bueno, organizado para producir ciertas interacciones. Ahora, el Zoom puede funcionar mejor si uno repiensa también las pedagogías, ¿no? Si uno, por ejemplo, propone, bueno, un trabajo en grupo, si van pensando momentos distintos, si comparte, no sé, de repente, por ejemplo, conozco experiencias de poder ver algún corto, un pequeño video juntos, discutirlo, y eso también produce esto que decías del engagement, es como que te obliga a prestar más atención, te obliga a estar ahí, y bueno, y también esto, ¿no? Una docente, un docente que están pensando, ¿qué está pasando del otro lado? Yo usé Zoom en este tiempo, en México no volvimos todavía, las universidades y la educación básica, pero las universidades no volvimos a las clases presenciales, y bueno, nada, trabajo mucho, en pequeños doy una introducción, trabajamos en grupo, después hay una apuesta en común, bueno, es como una clase en la que estamos siempre interactuando, para tratar, y no es que no dé clase, pero no es que no doy una parte en la que si se quiere doy una lección o una presentación yo, pero estoy todo el tiempo pensando, bueno, planteando preguntas, entonces la dinámica cambió, cambió respecto a lo que yo hacía en una clase presencial, creo que hay que pensar pedagógicamente qué nos permite esto, o sea, no sé, yo creo que hay grandes ventajas, como la de que esto podemos estar hablando, Barcelona-México, yo estoy en Zoom esto muy cotidianamente, con Europa, con América del Sur, y eso está muy bien, viajo con Estados Unidos, viajo mucho menos, casi no viajé en la pandemia, pero podemos decir, me imagino que en el futuro algo de esto va a seguir, pero nada, también estamos pensando, estoy en algunas asociaciones académicas, por ejemplo, de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación, y estamos discutiendo cuántos congresos queremos presenciales, queremos que todos sean presenciales, queremos que sean híbridos, bueno, el año que viene va a ser híbrido, 2022, en parte también porque no sabemos si la pandemia va a permitir o no un congreso presencial, pero hacia el futuro estamos discutiendo, si no hay que hacer un congreso presencial cada dos años, y uno virtual cada dos años, o cada tres años presencial, no sé, es como ver cómo nos organizamos distinto, porque ya aprendimos que podemos hacer cosas virtuales, ¿no? Pero, como decías, no es que es lo mismo, es algo que nos permite ciertas discusiones, y quizás, bueno, lo presencial permite otras, ¿no? Permite otro tipo de estar, de poder vernos, no sé, hace poco di una conferencia virtual, y fue muy raro, porque no me pasa siempre, pero esta vez tuve la sensación de que estaba solamente con los técnicos, los técnicos miraban su celular, yo estaba hablando sola, y por lo lado llegaban preguntas que no veía, y bueno, una sensación de que, no, no sé, si hubiera estado presencialmente podría ver las caras que ponen, las reacciones, ¿no? Y uno tiene otra interacción, por supuesto, ¿no? Si compartes ese espacio-tiempo. Pero bueno, esto es lo que se puede, y estamos lidiando con eso lo mejor que se puede. Claro, nos lleva como una especie también de ensayo-error constantemente, ¿no? El reaprender y replanificar. Inés, queríamos llevarte un poco también a hablar más en términos quizás de ciudadanía, ¿no? Leíamos algunos artículos que estuviste publicando este año, y puntualmente para arrancar uno en específico, en donde trabajaste mediante grupos de WhatsApp en dos escuelas de México, para analizar, ¿no? Cómo se daba esta cuestión de las nuevas ciudadanías en esta época tan particular, y había una pregunta que ustedes hicieron en el artículo, que te la queríamos volver a hacer ahora vos, y va en la línea de si podemos hablar de una democratización de la palabra, ¿no? Con la expansión de las plataformas digitales, o más bien estamos viviendo una desciudadanización, dicen ustedes, dentro del ámbito escolar. ¿Qué pareceres tenés luego de haber hecho esa experiencia? Esa investigación es una investigación doctoral, que se está terminando ya en el DIE, que hace Guadalupe Fuentes, una estudiante mía, y estuvimos trabajando sobre los WhatsApp de docentes, hay que decir que la empezamos antes de la pandemia, y que el tema era un poco esto de los grupos, los chats, los famosos chats de docentes, los chats de mamis, se dice en América Latina, un poco sexistamente, pero en general sí son las mamás las que tienen, y no nos metimos con los chats de madres-padres, sino más bien con los de docentes. Y nos interesaba una pregunta bastante específica, el sistema educativo mexicano es muy jerárquico, bueno, ¿qué pasa cuando esa jerarquía se traslada a un ámbito más horizontal, como es un grupo de WhatsApp, y entonces están ahí la inspectora, la directora, o el director, el líder sindical, y los maestros, y de repente lo que hay más son estas intervenciones de muchos emoticones, emojis, mucha cadena de buena onda, y bueno, y en el medio de vez en cuando aparece una información importante, cómo se maneja eso, ¿no? Nos interesaba pensar un poco ese cambio de la palabra, como bien decías, y ese cambio de las relaciones de poder, es una relación en un punto más horizontal. Lo que nosotros vemos, sí hay una, digamos, no sé, hay que decirlo con cautela, ¿no? Porque estamos como en ciernes, en una transición que no está muy claro dónde se estabiliza, si es que se estabiliza. Pero uno podría decir, hay una cierta despolitización de la palabra, porque lo que más hay es estas cadenas de buena onda, y todos, digamos, los disensos se silencian mucho, es difícil, es como muy anticlimático decir, no estoy de acuerdo, entonces el silencio, queda en silencio el disenso, el desacuerdo, hay una desjerarquización de mensajes, y sobre todo creo que se instala este buen ahondismo, podemos llamarlo, que tiene sus problemas, que tiene sus problemas en la medida en que no sé dónde se discuten las cosas importantes, dónde se discute lo que no estamos de acuerdo, y a veces uno no es pura buena onda, o sea, ahí nos basamos bastante en trabajos de algunas filósofas feministas, como Loren Berlant y otros de este cruel optimismo, tenemos que ser todos felices y buena onda, y por ahí no nada, no todo da para eso. Entonces, sí hay una, digamos, yo creo que hay más, bueno, la otra cuestión interesante que vimos es que la palabra también está bastante concentrada, y ahí era interesante la diferencia entre la escuela privada, que tiene, uno podría decir, una regulación muy inmediata, porque ahí está, en el chat está la dueña de la escuela, entonces, nada, y la directora de la escuela, y te pueden echar si no están de acuerdo, la escuela pública, hay más apertura, porque yo diría así, ahí hay más protección, sindical, laboral, etcétera, pero en los dos casos hay una concentración de la palabra, quizás en nuevos liderazgos, en estos que son buenos para las redes sociales, y que mandan muchos mensajes, que intervienen mucho, y en ese sentido sí, vemos que si la conversación escolar se traslada a esta dinámica, perdemos cierta organización, cierta discusión pedagógica profesional también, no son lugares donde se discuta algo de un saber profesional, circula información y buena onda, y eso es todo, ahora hay que ver, hicimos muchas entrevistas también, no es que solamente nos guiamos por lo que aparece en el WhatsApp, y lo que más aparece, bueno, esto es el silenciamiento, hay un cierto silenciamiento de la discusión, y cierto tono que se instala, que es un tono más superficial, y un tono en el cual muchas de las cuestiones importantes se discute menos, sobre todo cuando no hay presencialidad, cuando no hay posibilidad de encontrarse y discutir, pero bueno, también a mí me gustaría hacer esta misma investigación en otros contextos, y ver si en otras culturas políticas, digo, culturas políticas en el sentido más amplio, por ejemplo, esto del silencio acá, en México es claro que cuesta mucho decir que no, cuesta mucho asumir el conflicto, yo vengo del Cono Sur, en el Cono Sur estamos el estilo más italiano, siempre discutimos, si ya por deporte, aunque estés más o menos de acuerdo, no, pero pienso distinto, y aquí es al revés, hay más una tendencia a que esto se queda un poco al costado, y se parece que es agresivo o rudo, estar en desacuerdo, entonces me gustaría también hacer esta investigación en otros contextos, en España también, y a ver qué pasa, así que ojalá que sí que podamos seguir pensando. Sobre lo que, ah no, así que dale, yo quería hacerle una pregunta también del grupo de WhatsApp, pero dale tú, pero no quiero salirme del tema, a eso voy, anda vos entonces. No, es una pregunta breve, es porque me parece súper interesante, me parece una revelación, en el fondo, hoy en día, quienes por ejemplo tenemos padres, o sea, quienes tenemos padres, que somos padres y tenemos hijos, hijas en la escuela, yo ahora pienso, por ejemplo, acá en Barcelona, solo me entero de lo que pasa en el cole, a través de los grupos de WhatsApp, o sea, nunca he visto la web, no sé, sé que hay una, alguna circular, no la leo, pero jamás en la vida, entonces, ya, la circular esta que mandan de la escuela, ya, me entero solo por los grupos de WhatsApp, pero ya subjetivizadas por la opinión de alguien, o una notificación sobre algo, entonces, entonces, en lo sustantivo, no creo que esto vaya a cambiar, ¿no Inés? Esto es como se quedó así, se quedó así, así es la comunicación ahora en la escuela, no va a llegar alguien que va a decir, ya, sacaban a partir de ahora los grupos de WhatsApp, yo creo que el fenómeno Napster, como se le llama, que fue un avance de la música hasta que se frena, pasó solo con Napster, ahí, todo tipo de innovación ha ido, ha ido en avance, pero con cierta regulación, pero esto no lo veo, no lo veo tratable, como dice Zaquín, no lo veo, o sea, lo veo intratable este tema, no sé, a mí acá me parece que, incluso a base de la profundización, creo que, o sea, canales formales e informales, tú lo ves así en esa línea, ¿no? de hecho, algo de la literatura que estamos usando es esto de la informalización, de la comunicación, de las sociedades, como un fenómeno que ya venía de la segunda mitad del siglo XX, entonces, bueno, también WhatsApp aparece en un momento en el cual ya las sociedades se estaban informalizando en muchos sentidos, ¿no? Lo interesante es ver cómo, en un ámbito más jerárquico, más burocrático, como el sistema educativo, esto también está sucediendo, y bueno, y eso, ¿cuáles son los límites? Pero sí, estoy de acuerdo, Pablo, esto se instaló, y esto se queda, ¿no? Quizás lo que hay que pensar es, bueno, si esto está instalado, ¿qué otros mecanismos necesitamos para que esta conversación no se pierda, ¿no? Para que una conversación profesional, especializada, donde se puedan decir las cosas, donde se puedan tramitar licenso, donde se pueda conversar de otra manera, aparezca, ¿no? Y si me permite, nada más con el WhatsApp, ahora estamos con una colega, argentina, con Paola Roldán, estamos escribiendo, este es el otro texto que está, estamos terminando, sobre los grupos de WhatsApp en la pandemia, para dar clase, ¿no? Esta es la pedagogía del WhatsApp, en el sentido de dar clase por WhatsApp, ¿no? Que yo sostuve, cuando al principio me decían en la pandemia, estamos dando clase por WhatsApp, yo le decía, es imposible, no podés dar clase por WhatsApp, me decían, pero estamos dando, bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo es esto? ¿no? Sobre todo fue una conversación más con docentes argentinos. Hablando de interrupciones. Sí, tranquilo, no pasa nada. Igual, voy a hacerle unos segunditos de espera, creo que se solucionó, ¿no? Delegaste ahí, pareció la solución, hermoso. No, a partir de... Así es, ahí por ahí está un poco de ruido, pero... Perfecto, no pasa nada. Algo, un término que utilizaste fue el término de la jerarquización, y hace unas semanas conversábamos con Karina León, junto con Pablo, y ella nos mencionaba, o nos apuntaba a poner los reflectores sobre esta cuestión, ¿no? De la jerarquización de la información, en un contexto de una horizontalización de la información en general, de la sociedad a través de los medios digitales, y desde el punto de vista de la enseñanza, pero sobre todo del aprendizaje, ¿no? Karina siempre hace el foco, ¿no? En poner la importancia en los aprendizajes. ¿Cómo crees vos que podemos... No te estoy pidiendo una solución mágica, pero que, al menos, ¿qué preguntas considerás que nos tenemos que hacer vos, como para intentar romper esta banalización y este empate de todas las palabras? Bueno, ahí yo creo, por de pronto, ver y no conformarse con, todos participan, entre comillas, porque todos mandaron un emoji en el WhatsApp, ¿no? Me parece que este es un aspecto que tenemos que pensar. Y en torno al tema de los aprendizajes, lo que estábamos viendo nosotros, bueno, en estas clases que se dieron por WhatsApp, estuvimos trabajando sobre todo con dos docentes argentinas, una en Santa Fe y otra en la Ciudad de Buenos Aires, que están haciendo cosas muy interesantes, que tienen una preocupación por qué está pasando, no quedarse simplemente con que yo mande la tarea, y eso es la clase por WhatsApp, sino, bueno, tratan de armar un intercambio, un encuentro sincrónico, además, ¿no? Porque lo que tiene WhatsApp es que es muy rápido, entonces, se puede armar un encuentro sincrónico, pero una de las cuestiones que nos planteaba una profesora, en la Ciudad de Buenos Aires, nos decía, bueno, es que yo trato de responder algo, y ya aparecieron 15 mensajes, y lo que respondí me quedó muy atrás, entonces, ella guionaba mucho el encuentro sincrónico por WhatsApp, con el límite también de cuánto uno puede guionar la clase, porque no es que podés tener las respuestas a cosas que ni siquiera sabes qué van a decir, ¿no? Cuando uno lanza una pregunta, salvo que esperes una pregunta de verdadero o falso, y una cosa muy acotada, un multiple choice, digamos, después el resto son conversaciones abiertas, en las cuales el guion previo no te resuelve del todo, ¿no? Entonces, esta docente, bueno, armaba una combinación de un guion previo, y después ir interviniendo, pero ella decía, bueno, esto lo podía sostener media hora, 40 minutos, porque es tremendamente agotador, bueno, y además esto dice, necesito trabajar en el WhatsApp, en la web, porque desde el celular no puedo escribir tan rápido, entonces, bueno, se requería ciertas cuestiones que sus estudiantes, ella sabe que no tenían, entonces ella estaba con una infraestructura tecnológica, entre comillas, más mejor que la de sus estudiantes, y la cuestión ella sí reconoce que lo que podía hacer era limitado, ¿no? En el sentido de que iba más bien a, ella mandaba una pregunta, y después tenía previsto qué decir frente a dos situaciones, pero no tantas más, ¿no? Y que iba más por el lado de este conocimiento determinado, de verdadero o falso, de que esto es la respuesta de una definición, y no tanto trabajar de manera más compleja, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué podemos hacer para no banalizar? Bueno, además de que a mí me impresiona y celebro la cantidad de energía, para decirlo también informalmente de cabeza, que le ponen estas docentes, porque están pensando, están trabajando, o sea, esa clase de media hora le llevó muchísimo tiempo, planearla, armarla, probarla, etcétera, no es algo que se pueda sostener todo el tiempo, podemos decir, ¿no? Digamos, y en ese sentido volvemos a la conversación anterior, cuánto más fácil es hacerlo en el aula, ¿no? Cuánto, digamos, es bastante más humano, podemos decir, ¿no? Porque, bueno, vas ahí, podés interactuar, podés improvisar, pero también con un repertorio que ya tenés armado, ¿no? Y en este contexto es muchísimo más demandante, muchísimo más exigente. ¿Qué podemos hacer para que no se banalice? Bueno, yo creo que hay que, por un lado, plantearnos que hay un problema, ¿no? Me parece a mí no quedarnos, no ser autocomplacientes y decir, bueno, logramos mucha participación, ver qué pudimos hacer, por ahí volvemos a esta pregunta de qué se hizo, qué no se hizo, saber que tuvimos muchas limitaciones, que llegamos hasta aquí, quizás también, yo reiteto, hay algo valioso que aprendimos, porque por ahí en el aula tampoco se hacían cosas muy distintas, ¿no? Y también la interacción era para darme la respuesta correcta, adivinar, ¿no? Más que desplegar un argumento, pensar la complejidad, ¿no? Interactuar de verdad con los argumentos de los chicos. Entonces, bueno, esto que señalabas de Karina, sin duda, ¿no? Si uno pone el foco en los aprendizajes, bueno, obliga a repensar las pedagogías en muchos sentidos, ¿no? La enseñanza. Yo no estoy a favor del discurso de los aprendizajes de PISA, de que los aprendizajes sean eso, pero por supuesto, creo que más en la línea que a mí me gusta mucho de una pedagogía como la de Philippe Merier, bueno, importa qué pasa del otro lado, ¿no? Qué se está aprendiendo, y si se están quedando con que tengo que adivinar la respuesta correcta, ese no es un aprendizaje que sea el más interesante para lo que está la escuela, ¿no? No se trata de que adivinen la respuesta correcta, se trata de que piensen por sí mismos, de que argumenten, de que enriquezcan sus lenguajes, de que se abran a otros mundos, a otras experiencias, bueno, de todo eso se trata la escuela, ¿no? Y creo que hay que ver pedagógicamente o didácticamente también cómo organizamos una propuesta que vaya más en esa línea, ¿no? Quizás también lo que hacíamos en la escuela, perdón, con eso cierro, pero también hay que reconocer que lo que hacíamos antes por ahí tampoco era demasiado bueno, y que también había una cierta banalización, que era todo muy superficial, ¿no? Muy quedarse en una parte superficial que nos damos cuenta que no alcanza, ¿no? Y que hay que trabajar de otra manera. Inés, justamente siempre cuando se conversa sobre estos temas ponemos el foco en la escuela, en el profesorado, pero nos cuesta a veces, y yo parto primero de la autocrítica, poner el foco en la formación docente, y lo que hacemos en la universidad formando a los docentes, que es un mundo sumamente relevante, pero que al momento de analizar todos los fenómenos, las variables independientes que aparecen, como que se nos escapa, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la facultad de educación en que trabajo, que hay muchos temas que se hacen bien, por supuesto hay otros temas que están ahí un poco ya desfasados, que incluso no se plantea la escuela como un ente complejo, no se analiza, no se debate si es un ente reproductor o transformador de la sociedad, se apunta mucho a lo didáctico, pero una didáctica que evidentemente ha cambiado ahora en la pandemia, y no solo con la pandemia, sino con la sociedad digital. ¿Qué sugerirías tú? ¿Qué desafíos tiene la formación de maestros en esta línea, para generar un profesorado que se inserte en la escuela y directamente pueda, a ver, la pregunta es muy difícil en el sentido de decir, ¿cómo hacer que el profesorado aborde los desafíos del siglo XXI? Está claro, pero una vez que ha visto la pandemia, dos, tres nociones que tú consideras fundamental, que es tenerse presente en la formación de maestro y maestra. Bueno, ahí hay, sin duda, yo creo que esta cuestión, y esto se venía discutiendo en la formación docente, los contextos reales de desempeño, ¿no? Bueno, ¿qué es la escuela? ¿De qué se trata? También, como vos decías, había muchas, mucha formación didáctica, que estaba pensada, de manera muy abstracta, y muy, no sé, hay una gestión, por ejemplo, del espacio-tiempo, de las intervenciones, hay discusiones pedagógicas, que también hay que traer, ¿qué pasa con la participación en el aula? ¿Qué pasa con el debate? ¿O qué pasa con la escritura? ¿Qué está pasando con estas cuestiones, con la atención? Entonces, estas cuestiones yo creo que son debates pedagógicos que hay que traer más a la formación, ¿no? ¿Qué pasa con la atención hoy? ¿Qué pasa con la voz? ¿Esto que decíamos? No sé, nosotros ahí hicimos algunas experiencias en la pandemia de formación, yo ya venía trabajando, por ejemplo, con el instituto, se llama Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba, veníamos trabajando en un posgrado virtual de dos años, ahora lo cambiamos a un año, y de hecho, en la pandemia estuvimos haciendo cursos de actualización de dos meses, o sea, como que fuimos concentrando y pensando, y por primera vez estamos llegando a docentes que no tenían casi formación en lo digital, porque en general los que se acercaban eran quienes tenían un interés, ahora, bueno, todos tuvieron que entrar y fue sumamente interesante, y ahí, ¿qué es lo importante? Bueno, por un lado, reconocer esta dimensión técnica de la pedagogía, la importancia de los soportes, la importancia de las tecnologías en el aula, ¿qué hacías con las paredes? ¿qué hacías con el cuaderno? ¿qué hacías con el pizarrón? ¿y qué de eso se puede o no se puede trasladar a un ambiente virtual? Estas son primeras cuestiones, yo diría. También, ¿qué es dar la clase? ¿y cómo se organiza una clase? ¿y si dar la clase es darle el programa, o dar la clase es, bueno, esto, como una propuesta de interacciones, un guión, un contenido, pero también una forma, ¿no? ¿en dónde está puesto el énfasis? Ir variando también, bueno, si di la clase así, mañana la doy de otra manera, y si estoy trabajando cierto tipo de competencias o disposiciones, o cuestiones, no sé, prácticas como la escritura, mañana trabajo más la oralidad, o trabajar con imágenes, trabajar con videos, ¿qué pasa ahí con la creación de parte de los chicos? ¿qué tipo de propuesta de trabajo estoy haciendo? No sé, estas son cuestiones que atraviesan a las didácticas, después, por supuesto, también hay que pensar, bueno, y esto en didáctica, las matemáticas, ¿qué quiere decir? ¿cuándo estoy enseñando matemáticas, o estoy enseñando a leer y escribir? ¿cómo lo hago? ¿no? Me parece que ahí es como distintas escalas, o distintos niveles, que hay que ir trabajando, pero yo creo que se puede, se puede, si hay una decisión, por un lado, en la política pública, de trabajar estos temas, si tenemos también, si consolidamos equipos que tengan estas preocupaciones, ¿no? yo creo que en el caso de Córdoba fue muy interesante porque veníamos trabajando desde el 2016, entonces, y la coincidencia, hemos hecho evaluaciones con este equipo, es un equipo grande, no sé, cerca de 200 personas, de formadores, y bueno, la pandemia nos agarró mejor parados que en otros lugares, ¿no? porque ya venía toda una reflexión respecto a qué tipo de clase es la clase virtual, ¿no? qué tipo de interacción nos permite lo virtual y qué tipo de interacción no nos permite, ¿no? bueno, no sé, había ya reflexiones bastante maduras respecto a eso, y bueno, creo que eso se notó, ¿no? que hubo ahí mejor capacidad para responder, y pongo el otro caso de otros colegas en institutos de formación docente que empezó la pandemia y decían, yo no puedo dar clases, ¿no? y decían, bueno, ¿qué hago con las residencias? no tengo, los chicos no pueden ir a la escuela, yo decían, discúlpame, las clases siguen, entonces si tienen que hacer las residencias, que las hagan donde están hoy las clases, porque la escuela sigue, pero esta idea de que si no está la escuela, el edificio escolar no hay escuela, a mí me parece que fue muy sintomático de cierta manera de pensar la educación que hubo que sacudir, y qué bien que hubo que sacudirla y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser que a esta altura, 2020, estábamos pensando el año pasado, los chicos de formación docente se estén recibiendo sin ninguna reflexión sobre lo virtual, ya era muy malo antes de la pandemia, con la pandemia quedó clarísimo que eso es insostenible, eso tiene que cambiar, y bueno, creo que ese sí ha sido un llamado de atención muy fuerte para el sistema de formación docente, de que este tema tiene que estar, y que hay que pensarlo, y que hay que formarse, que hay que formar a los formadores, y hay que formar también a los que se están formando como maestras y maestros. Inés, una cuña muy pequeña, la última es Ekerl, ¿qué opinas tú? Una pregunta estructural del sistema educativo de que en Latinoamérica aún existan muchas instituciones de formación de docentes que trabajan en una línea paralela a la universidad, aquí también pasaba, hoy en día ya está la facultad de educación que unió justamente en toda España, digo, en casi toda Europa, la escuela de formación de profesorado con la facultad de pedagogía, donde se transforma en la facultad de educación, pero me consta que en Uruguay todavía esto sucede en Argentina, en Chile está en una fase de tránsito aunque ya la mayoría son universidades, se pierde esa conexión entre la producción científica, la investigación, en la incidencia que tiene, por ejemplo, la propia formación docente, o tú le ves cosas positivas, no sé cuál, dame una reflexión al respecto porque no deja ser un tema que para las nuevas generaciones, por ejemplo, de docentes no deja ser llamativo. Sí, en Argentina sigue teniendo y aquí en México también, escuelas normales, aquí se llaman escuelas normales, en Argentina se llama instituto de formación docente. A mí me parece que hay una tradición ahí muy importante, que no sé si yo diría que hay que, más bien diría no hay que desarmarla, me parece que hay una tradición centenaria de formación docente, de una reflexión pedagógica, de saber acumulado que yo sostendría, quizás el movimiento que se puede hacer es algo que se hizo en Francia y creo que también en Finlandia que es que estos mismos institutos, se conviertan en institutos universitarios y entonces una idea de poder pensarse como formación superior, en el sentido ya son formación superior, ya dependen de la educación superior, aquí también no es el nivel secundario como fue hasta 1970, pero yo diría bueno, no sé si trasladarlas a la universidad resuelve las cosas, más bien a veces se pierde esa identidad, ese trabajo más específico, quizás el punto es como subir los parámetros de trabajo, como ponerlo más en diálogo con la producción científica, como decías, la producción de conocimiento, pero hay una producción de conocimiento en las normales, muy rica, muy interesante y que se puede rescatar. Ahí yo estoy quizás influenciada por algunas, bueno, aquí hay una universidad pedagógica muy importante, también hay una universidad pedagógica en Argentina, estas universidades también son centrales, pero no sé si van en contra de lo que son los institutos de formación docente, quizás yo apostaría a jerarquizar a esos institutos, a revalorizarlos, a ponerlos en red, se han intentado estas cosas y creo que en mayor o menor medida no se trabaja mal, o no diría que el problema es ese, para mí el problema en todo caso es más de este plano del currículum, de la formación pedagógica, de cómo también se plantea una relación con las escuelas, las escuelas normales a veces sean, esto también es una tradición, se ponen como por arriba del sistema educativo y hay una cierta jerarquía, volviendo a hablar de las jerarquías, y bueno, en realidad para mí tienen que tener una conexión muy fuerte con las escuelas a su alrededor, tendrían que pensarse mucho más en diálogo con el sistema escolar y con las universidades también, no sé, digo, en ese sentido lo que se armó en Francia a mí me parece que es un modelo interesante, de pensar un modelo universitario sin desarmar las escuelas normales, pero bueno, y armar redes, armar redes con escuelas, una interacción una interacción más clara con el territorio, diría, con el distrito escolar, por ejemplo, eso me parece que les daría otra vitalidad a muchas escuelas normales, que es cierto, algunas están muy encerradas sobre sí mismas, y aquí en México están las beneméritas escuelas normales, se llaman así, que son las centenarias, que son muy poderosas, tienen edificios impresionantes, tienen autos, tienen bibliotecas propias, tienen de todo, pero bueno, a veces están un poco desconectadas del sistema escolar, y eso es lo que les criticaría. Ahí, Inés, otro tema que seguramente vos pienses que puede estar dentro de la formación profesional del profesorado, es el que corresponde a la ciudadanía digital, ¿no? Te leíamos en otro artículo plantear una serie de dilemas que tenemos hoy, hay autores y autoras que están hablando ya de la sociedad postdigital, ¿no? En cuanto a, no que es una superación, sino que las herramientas que teníamos para analizar un poco las transformaciones de las plataformas, nos quedan cortas, ¿no? Esas nociones, ¿no? Vos planteabas que las nuevas condiciones, sobre todo para la participación ciudadana en la digitalidad, tienen muchísimas más contradicciones y tensiones y queríamos preguntarte ¿por dónde crees que desde las aulas podemos promover o, sí, favorecer usos pedagógicos, críticos y participativos de estas plataformas? Bueno, ahí creo que también hay que cambiar la manera en que pensamos la formación ciudadana, que en muchos casos es esta perspectiva más legal, jurídica, ¿no? y no está mirando a estas nuevas formas de participación. Un ejemplo que hicimos, un trabajo que hicimos con este grupo que mencionaba en Córdoba, en el ISEP de Córdoba, tenemos un módulo de formación en educación digital, en ciudadanía digital, perdón, y trabajamos, les pedimos que elijan un caso, ¿no? Un caso donde se pudiera ver estas ambivalencias o ambigüedades de la participación y es en Argentina y uno de los casos interesantes fue el tema de los escándalos, ¿no? Y bueno, y había, y trabajamos con un caso y ahí, bueno, tratamos de abrir la discusión en torno a esto, un caso en el cual hay una situación, bueno, esto es algo muy argentino, pero de la farándula, ¿no? Y bueno, y el peso que tiene toda esta farándulización de la política, ¿no? Y los escándalos de lo que se llaman los mediáticos, los famosos, y hubo una situación bastante para mí inquietante que es que unas chicas y además con el tema del WhatsApp también, ¿no? Hay uno de estos programas de televisión que tienen los panelistas que discuten el caso, un escándalo, el WandaGate, ¿no? Un escándalo de una infidelidad que tuvo mucho, bueno, y resulta que estas chicas intervienen por el WhatsApp desde una clase, están en la escuela y en una clase y mandan mensajes al programa de panelistas y salen al aire, desde la clase, imagínense, están transmitiendo desde la clase, interviniendo y tomando partidos, qué sé yo, ¿cuándo? Bueno, entonces, es una situación para mí interesante, inquietante, porque uno dice qué es lo que las mueve a ellas a tener que intervenir en una cosa que a quién le importa, ¿no? Pero además esta intervención desde el aula, ¿no? Bueno, la escuela lo que decide es prohibir el uso, se enteran de que las chicas se están saliendo en vivo, prohíben el uso del celular y pusieron una cuestión muy punitiva. Lo que trabajamos en el curso con los, digamos, un espacio de formación docente mucho más amplio y con más tiempo es, bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes frente a esta situación? ¿Qué temas aparecen ahí como cuestiones para trabajar? ¿Por qué el escándalo? ¿Por qué la organización a partir del escándalo? ¿Por qué estas chicas se sienten convocadas a participar en un programa de panelistas y decir que tal o cual tiene razón en la infidelidad? ¿A quién le importa? Pero digo, no sé, como una forma de inclusión en una esfera pública que está muy desplazada hacia una cuestión muy frívola, muy banal, y además de una intimidad completamente violentada, uno podría decir, y al mismo tiempo esto que en la escuela esto esté pasando y por supuesto está pasando y está bueno en un sentido que aparezca porque está pasando, ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué tipo de formación están proponiendo? ¿Cómo discutimos? ¿Qué palabra tiene la escuela respecto a esto? Para mí estos son puntos importantes en los que la escuela podría empezar a intervenir y en los cuales a mí me resulta insuficiente esta decisión de la escuela de prohibimos el celular, porque sí, está bien, prohibiste el celular pero siguen pensando lo mismo, te pusiste a discutir qué sienten, qué pasa, por qué, por qué este es un tema de la esfera pública o no es un tema de la esfera pública y en todo caso si este es un tema de la esfera pública ¿cómo hacemos que su atención, y esto tiene que ser un trabajo muy específico, se vaya dirigiendo a otras cosas que tiene que dirigirse? Me parece que ahí sí tiene que también haber una intervención mucho más consciente de la escuela hacia cuestiones más relevantes, no sé, hay otras escuelas que conozco que trabajan mejor y entonces por ejemplo al principio de año es bueno, decidamos tres temas que queremos trabajar este año, bueno y los chicos fíjense, tres temas que quisieron este año fueron cambio climático, temas de sexualidad y género y salud mental con el tema de la pandemia para los adolescentes en la salud mental, bueno entonces la escuela organizó propuestas de formación en torno a estos tres temas en los que usaban medios digitales, participación, entrevista a expertos, producciones, videos, escritos, esa es una escuela que está pensando de otra manera, la ciudadanía y los temas que importan en diálogo con la que los chicos les preocupan pero también poniendo otra palabra, no es simplemente ustedes a ver qué les importa y ahí nos quedamos y no bueno te traigo otros textos, otras producciones, producción científica, no sé, psicólogos, si hace falta, no sé, en el caso de salud mental, que traigan otras cosas, me preocupa cuando la escuela se cierra, bueno prohibimos, prohibimos, ¿y dónde dialogamos? ¿y dónde escuchan otra palabra? La tele no la van a escuchar evidentemente, en YouTube y en TikTok tampoco, bueno hay mucha mucha disparidad, ¿no? Eso como son caminos muy en paralelo y me preocupa ahí que haya otra palabra adulta y otra palabra sobre lo público, ¿no? Que nos organiza como público. Es decir Inés, tú estarías, para puntualizar, ¿estarías de acuerdo con un uso de dispositivos tecnológicos móviles en este caso en el aula en la medida que pase por un proceso de negociación o acuerdo entre el profesorado y el estudiantado? ¿Eso sería un poco lo que planteas? Creo que para ciertos temas sí, no sé si los pones a investigar, si los pones a discutir, si los pones a ver cosas, sí, lo usaría, también creo que hay que plantear momentos de desconexión y que como todos necesitamos en cierto momento apagar el celular y prestar atención a otra cosa, ¿no? Y si estamos en una conversación estar en la conversación y no en 20 y tengo el celular y estoy en 20 cosas, no sé, me parece que eso no ayuda, entonces sí, ojo, creo que sí, que a veces no sé si prohibir, pero por lo menos regular fuertemente el uso del celular en el aula, sí, pero me parece que también hay que traerlo y hay que ayudar a usarlo de otra manera y hacer otros usos que no se hacen y por ejemplo esto, búsqueda de información, en dónde, qué cosas, no sé, estudiar Google, por ejemplo, discutir un poco más, nosotros ahora estábamos empezando una investigación que en parte tiene un taller con una herramienta que es revelar la infraestructura, por dónde circula la data, los datos, ¿no? entonces es un geolocalizador que va mostrando te conectas aquí pero en realidad tu información está circulando para Estados Unidos, para Alemania, para no sé dónde, pero bueno, que los chicos vean ese mapa de ver por dónde se están moviendo que ni siquiera somos conscientes, ¿no? porque las computadoras están haciendo un montón de cosas por nosotros, ¿a dónde va la información que generamos? No sólo la que, de dónde viene la que consumimos pero a dónde va la que generamos y todos estos clics que hacemos, dónde terminan, bueno, entonces después cuando esto pase les cuento, pero nuestra idea es hacer un taller así participativo en el cual, bueno, los chicos tengan tabletas y que vean qué pasa con su información y podamos discutir y formarlos respecto a eso, entonces en ese sentido sí hay que traerlos los medios digitales hay que estudiarlos, hay que ponerlos a esto, ¿no? Hay que testearlos un poco qué están haciendo, probar, bueno, qué cosas querríamos que hagan, ¿no? Y no desde una perspectiva moralista, sino desde una perspectiva de entender el mundo en que vivimos, ¿no? Y bueno, y las relaciones que estamos armando, estableciendo. Una pequeña pregunta que tiene que ver con lo mismo, y ya estamos terminando no sé, pero no me quiero, porque hoy en día aquí en España se está debatiendo mucho, en Europa en general sobre dos fenómenos, España, el tema de la personalización del aprendizaje en la escuela, de hecho César Kohl que ha diseñado la nueva reforma educativa española, su proyecto se centra en esto, ¿no? En que haya una experiencia de vincular más el dentro y el fuera en el aula de lo que aprenden los chicos, ¿no? Darle casi una relevancia simétrica, ¿no? Para que los jóvenes generen más compromiso y vinculación con su creencia de aprendizaje. O sea, y la obra de César por lo demás lleva ya varias décadas de centrar en la personalización. Y el otro debate que sí es más europeo es el tema de la autonomía de los centros en el diseño de su proyecto educativo, ¿no? No depender de un frame más del ministerial, una cosa que en Latinoamérica es complicado, ¿no? Yo conozco de cerca, por ejemplo, la situación de Uruguay, de Argentina y de Chile y son, o sea, percibo como tan lejana esa posibilidad de que haya autonomía de los centros, ¿no? En cambio, acá en España hay una zona intermedia, sobre todo en Cataluña donde los centros cada vez más están teniendo la autonomía de elegir su director o directora dentro de su equipo, diseñar que cada profesor elija la forma en que quiere transmitir los contenidos, que hace examen o no, etcétera. O sea, mi pregunta es ¿qué opinas de esta discusión, de este fenómeno? Y la pregunta más atingente a tu contexto, ¿lo ves aplicado en Latinoamérica? ¿Ves que las escuelas puedan gozar de esa autonomía en sí, ¿no? Por ejemplo, en Chile el director o el director de una escuela se elige por concurso público, por ejemplo, ¿no? No tiene probablemente ni conocimiento de la realidad del centro, una cosa que en los países nórdicos y aquí en España no pasa. ¿No ves un potencial en esa línea cómo lo persigue? Bueno, empiezo por la personalización, yo lo he discutido con César en algunos encuentros, compartimos algunos encuentros durante algunos años. a mí me parece que sí, la educación tiene que pasar y vuelvo ahí a esta idea de Merier, ¿no? El saber escolar se somete o se tamiza por el alumno o la alumna, ¿no? Cuando digo al alumno estoy pensando también en las alumnas, pero eso no quiere decir que se personalice en el sentido de que se haga esta idea de lo hecho a medida, ¿no? un poco de lo digital de estos algoritmos que se van personalizando porque me parece a mí que ahí hay un riesgo que es que uno termine encerrado en su propia historia, ¿no? Así como los algoritmos te van diciendo bueno, si anduviste por acá entonces te va a gustar esto, si te gustó esto te va a gustar esto, hay un límite, me parece a mí, hay dos límites, uno es que cuando aparece lo nuevo y cuando aparece, digamos, y cómo aparece lo nuevo, los algoritmos en realidad lo nuevo aparece porque te quieren vender cosas pero no necesariamente porque estén pensando pedagógicamente te hace falta pensar esto, te hace, no sé, hay un desafío que te ponga en contacto con lo diferente y ahí diría la segunda cuestión es también lo público, hay una idea de lo común y lo público que no es necesariamente que para mí la personalización está en tensión con eso, necesitamos ciertas referencias, pienso en el tema del lenguaje también, digo, hay convenciones, hay códigos, hay cosas que aprendemos porque son de todos y de todas, pienso también en alguna parte de la historia que nos une, del futuro, del conocimiento científico, me parece a mí que hay cuestiones que tenemos que saber y yo pondría también el énfasis en esta idea de que organiza ciertas referencias comunes para que haya una sociedad colectiva, compartida, le veo este límite a la personalización, sí, creo que la escuela vuelvo a las ideas que venía señalando antes, por supuesto, tiene que preguntarse quién está del otro lado, qué está pasando del otro lado, cómo conecta con intereses que son singulares, por supuesto, que tiene que ver con mi propia biografía, pero también la escuela es el lugar en el que me permite, como decía Hannah Reint, pararse sobre mis propios hombros, en ese sentido de cosas que yo ni me imagino qué quiero y que alguien me dice, bueno, esto te puede interesar, hay también una idea que yo rescato mucho de la pedagogía del cine, de Alain Bergala, que tiene un texto precioso, la hipótesis del cine en la escuela, él dice, en la escuela importa mucho la designación, esto es para ti, yo que te vengo escuchando y que veo que te interesa, esto es para ti, y el algoritmo no hace eso, porque el algoritmo lo que define es más en función de lo que ya venías haciendo, y en todo caso esto es para ti porque te gustaba todo esto, pero una buena maestra, un buen maestro está viendo una potencialidad que no es tan evidente, y bueno, no sé, hay un montón de casos, yo, Albert Camus, me hice escritor porque hubo un maestro que vio en mí algo que yo no veía y que mi familia tampoco veía, me hice artista porque me dijeron eres bueno, porque descubrí en la escuela que podía hacer algo que no me imaginaba, entonces le veo ese riesgo a la personalización, un poco quedarse encerrados en una idea del individuo que es limitada a la propia historia, a los intereses más inmediatos y también le veo el riesgo de lo público, como se organiza una cultura común y además digo, la personalización en muchos casos hoy viene muy formada por los medios digitales, creo que los grandes portavoces de los intereses digitales hoy somos nosotros, somos los individuos, las cosas que te enseñan a querer gustar, a querer consumir, entonces nada, me parece a mí que hay también una idea de una cultura pública que no esté tan sometida a las modas, que no esté tan sometida a operaciones de manipulación, como sabemos que existen, de mercado, me parece a mí que todo eso, la escuela tiene que resguardarse, algo de eso, le veo ese riesgo a la personalización, reconociendo que es muy importante que la escuela se pregunte quién está del otro lado y qué pasa del otro lado, por supuesto, y que hay un camino que siempre es singular, no se encuentra con los aprendizajes de una manera que tiene que ver con la propia historia, los propios intereses, esto por lo primero, y después la cuestión de la autonomía, otro gran tema, yo creo que, bueno, si me preguntás, yo pienso Uruguay por el tamaño, lo veo más parecido a España en un sentido también de un país más homogéneo, más integrado, por ahí todo visto de lejos es distinto a cómo se lo vive, no viví nunca en Uruguay, pero me parece que sí hay posibilidades de hacer una experiencia de mayor autonomía, creo que en todos lados hay posibilidades de hacer una experiencia de mayor autonomía. Ahora bien, en América Latina hubo experiencias de elegir directores de escuelas, por ejemplo, en Porto Alegre, hubo experiencias de pedagogía de este tipo en Belo Horizonte, en Curitiba, en Brasil, a principios de los 2000 con las experiencias de las alcaldías del PT hubo experiencias parecidas y no salieron muy bien, no salieron muy bien porque por un lado se partidiza a veces la elección, entonces ahí entra también una cierta polarización política, por otro lado porque al final era mucho trabajo y si no tenía mucho reconocimiento ningún maestro o maestra quería hacerlo, entonces hay como distintos elementos para pensar en qué medidas se puede y no se puede y me gusta también esto que hacías referencia al tema de los concursos públicos, hay algo ahí de nuevo, de una vara más común, de una vara más que va de lo, yo creo que está bien traer la negociación local, pero la negociación local también puede ser un chaleco de fuerza podemos decir, puede ser algo que no permita introducir otras variables, en ese sentido yo diría es importante en la trayectoria de un docente su capacidad de organización, si queremos llamarlo de liderazgo, de escucha, digamos, sus condiciones para dirigir un equipo que no cualquiera las tiene ni las quiere, pero también diría, bueno, me parece que esas condiciones tienen que tener cierto parámetro común entre las escuelas que defendería, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea de autonomía, me parece que es central y de hecho, si me preguntás en Argentina, creo que hay mucha autonomía, no formal, pero informalmente, como hay una debilidad para poner una letra desde el Estado central, muchas escuelas están, de ratos uno siente, libradas a sus propios recursos, ¿no? Y bueno, ahí arreglate como puedas, que es una forma de autonomía también, no la más deseable, pero sí está ocurriendo eso, ¿no? Entonces diría, no sé, para mí hay que pensar en este contexto de mucha fragmentación y también atendería la cuestión de la polarización política, cómo sostener cierta forma de integración democrática, ¿no? Cómo sostener una forma de integración democrática que ponga parámetros comunes, que se plantee preguntas de la justicia, más allá de lo que hago en mi lugar, bueno, qué está pasando, mirar al costado, mirar para arriba, para abajo, no sé, ¿no? Como una forma de más integración y no de más fragmentación, que me parece un riesgo y uno, esta cuestión de la fragmentación a la personalización, ¿no? Me preocupa un poco que la personalización profundice la fragmentación que es un riesgo muy grande, ¿no? Pienso, y también vuelvo a esta idea de qué fenómenos están pasando, voy a, quizás probablemente, bueno, es un tema delicado, pero pensaría en los cambios en las sexualidades, ¿no? Y estaba leyendo, bueno, la cuestión ahora de muchos que están eligiendo lo que se llama la demisexualidad o la asexualidad, que tiene que ver con una cierta renuncia a un contacto físico, bueno, de rato yo digo, bueno, una renuncia totalmente legítima, uno podría decir, pero también hay una cierta tendencia, lo voy a decir con todas las palabras, a una cierta robotización, ¿no? Cada vez, cada uno se satisface individualmente y menos contacto y menos riesgo en ese contacto con el otro, con la otra, y eso es algo que a mí me parece que como experiencia humana es algo que podemos, no sé, a mí me da pena, lo voy a decir así, me da tristeza que perdamos ese contacto físico con los demás, con les demás, podemos decir, el género que sea, no importa, me parece que hay una tendencia a encerrarse en sí mismos y eso es algo de una cierta robotización, ¿no? Los humanos nos estamos robotizando no porque seamos de metal, sino porque cada vez más somos máquinas productivas que no queremos tener contacto con los demás para que no nos molesten, ¿no? Y esto, tengo ahí una frase de Andy Warhol del 67 que decía, bueno, yo quiero ser una máquina porque las máquinas tienen menos problemas, ¿no? Y hay una idea así de evitar el problema, pero bueno, también te evitas la diversión, la diversión del ser humano, ¿no? Por ahí habría que volver a estas de ciencia ficción de las máquinas que quieren ser humanas y quieren sentir lo que sienten los humanos, eso es algo hermoso, también doloroso, pero es algo hermoso, ¿no? Poder sentir con tu cuerpo y bueno, y encontrarte y también desencontrarte y sufrir un poco, pero te vuelves a encontrar, no sé, hay algo ahí que me parece que hay que pensar pedagógicamente, ¿no? Desde la educación estas transformaciones de época, ¿cómo estamos respondiendo a eso? Sí, la distopía delante del mundo feliz, ¿no? Se me venía ahí al toque con todo lo que estabas diciendo. Bueno, Inés, agradecerte, la verdad, toda esta hora se nos pasó, para mí fueron 10 minutos, no sé, Pablo, agradecerte nuevamente, la verdad que un placer poder compartir con la comunidad este diálogo, estas reflexiones que nos dejás y bueno, esperar verte pronto, la otra vez dijimos lo mismo, nosotros estamos con vos, no queremos robotizar, sino que queremos mezclarnos, estar juntos y juntas y ojalá que se pueda dar, así que bueno, mandarte un abrazo muy muy grande y que esté muy bien y los tuyos también. Eso, y también aprender que los abrazos llegan así, ¿no? Se siente la conexión y eso también hemos aprendido y bueno, pero ojalá que también tengamos los abrazos de verdad pronto. Nos vemos. Gracias, Inés. Chao, chao.